Esos puñados no jalen que descobijan Hace días en la casa de mi suegra me pegaron con la puerta en las narices Me pusieron de patitas en la calle con el perro la canasta y los felices Hace días en la casa de mi suegra se acordaron de la hijita de mi abuela Me tiraron con la escoba y la cubeta y por poco hasta me dan con la cazuela Pero saben por qué no me voy, porque siento que todavía me quieren Porque siento que todavía me quieren, porque siento que todavía me quieren Pero saben por qué no me voy, porque siento que todavía me quieren Porque siento que todavía me quieren, porque siento que todavía me quieren Me tienen bien chiquiadón, nomás llego a comer y me empiezan a palmear la espalda Pa' que no me oye Hace días en la casa de mi suegra me insultaron y me dieron de patadas Me metieron unas garras en la boca y por poco se morían a carcajadas Hace días en la casa de mi suegra me pusieron como ejemplo de fracaso Me mandaron a dormir con la marrana y yo sigo tan campante y tan buenazo Pero saben por qué no me voy, porque siento que todavía me quieren Porque siento que todavía me quieren ¿Saben cuándo me voy a ir? Nunca